Hola chicos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les tenemos algo bastante especial. Si han logrado seguirme en los anteriores vídeos y en mi instagram podrán darse cuenta de que siempre ujujo sony. De hecho estoy en la compañía de otro sonyista más que ustedes deberían conocer. Amigo Nemo, ¿por qué tú usas sony? Porque son superiores en todos los sentidos. La verdad es que yo vengo de Nikon y me complicaba mucho tener que usar los puntos de enfoque, el visor, además de que a mí me encanta usar lentes manuales como ese. Y todas las ayudas que ofrece sony en comparación con Nikon o Canon para utilizar estos lentes que de por sí son mucho más baratos que los lentes automáticos, hacen que ni siquiera extrañes tener un lente automático. Es decir, tienes el focus peaking que te indica con puntitos donde estás enfocado y además tienes un aumento de pantalla que te permite ver mucho más de cerca si estás bien enfocado. Y no sé ustedes, pero a mí me encanta ese look vintage que tienen. ¿Y tú, Cata, por qué usas sony? El precio de calidad es mucho más... más mejor. Más mejor. La relación precio-calidad es más-mejor. Y la verdad tiene bastante razón, ya que esta pequeña Sony A5100 le costó, ¿cuánto? Unos 150.000 pesos chilenos, que son aproximadamente 300 dólares. Tienes el mismo sensor de una Sony A6000, en tamaño más compacto, sensor APS-C de por sí. Mentira, no. Así de fácil. Toca la pantalla en donde quiere enfocar y... y para. Bueno, como pudieron ver, nosotros representamos al equipo sonyista en este caso. Y vamos a juntarnos con un amigo que viene de Canon. Siempre está preguntándonos, ¿por qué todos están usando Sony? ¿Cómo obtenemos esas imágenes sin ruido? ¿Cómo podemos andar con la cámara en todos lados sin llamar la atención? El vlog de hoy está dedicado completamente a que nuestro amigo, que viene de Canon, pruebe nuestra Sony a ver qué les parece. ¡Voy a droga o a high! ¡Muy a droga o high! ¡Muy a droga o high! ¡Muy a droga o high! ¿Cómo estamos? Oye, Namu, ¿por qué ocupas Canon? Porque soy tonto. Dumb, dumb boy. ¿Querías probar Sony? Quiero probar Sony. Ya. Esa es la verdad, yo me voy a cambiar. ¿Y por qué el cambio? Estoy pensando en vender esta para comprar esta. Esta misma, esta. Esta misma, esta, mira. La daría vuelta, pero me veo yo, así que no. ¡Qué imbécil! ¿Algo en particular que te llame la atención de la Sony? El peso y el tamaño de las cámaras, man. Me apesta. Mira esta guía. Canon es como, siento que es como un poco de juguete. La ventaja es que es más barato. Eso me gusta. Pero Sony es otra cosa. Sony es la papa. El padre de todos. Y la verdad es que Sony no es tan caro como puede pensar. Como piensa la gente, sí. Por ejemplo, esta Sony a7 mirrorless me costó mucho menos que cualquier otra full frame de esta categoría. Una A7 básica, la primera, la Mark I. A mí me costó unos 500 mil pesos, que son como unos mil dólares. Y por mil dólares encontrar una cámara full frame, más o menos moderna, que grabe a buena calidad. No voy a encontrar en Canon por lo menos, menos en Nikon. Chavo Nikon. No la extraño, no la extraño. Bueno, eso es la rebelión del Nambo. Se va a Sony. ¿Se irá a Sony? Yo creo que sí. Tengo que vender esto y te compro esa. ¿Y con qué me grabas? Soy una perra que nunca... Así de primera, ¿cómo se siente la cámara? Char-char. Bien, güey. Me gusta. Bueno, lo típico que al probar una cámara de otra marca es... Confusión mental, palpico con los botones. Es horrible. ISO, tienes velocidad, apertura adelante, aunque esté manual. Bueno, en todos tení eso, pero ya me acostumbré a usar la Canon y hago... Y todo es configurable. Todos los botones, todas las rueditas, las puedes cambiar. Hasta tienen memorias arriba. Fíjate en el dial. S1 o 2. Son configuraciones que puedes guardar. Por ejemplo, va a ser historia en el celular, grabar en el P4 o en memoria 1. En memoria 2, guardar y otra 1. Yo lo que hago es configurar una para cámara lenta y otra para 24 cuadros por segundo. Entonces, tengo que andar cambiando toda la configuración de uno. Siente... Nice. Ahora soy todo un Nemo. Culeo lindo. Bueno, una de las cosas que sí puede ser contraproducente en las Sony, al menos en la Mark I, Mark II de Full Frame A7, la batería. ¿Cara? No, no es que sea cara, es que dura poco cuando estás grabando todo el rato, como en este momento. Son baratas, sí. Pero tendrás que llevar al menos unas 3 y si estás un día completo, 4. Ya que se va mucho más rápido que en una reflex. ¿Qué opinas de eso? No sé. La verdad no te escuché. Que una... Además de todos los sensores, la Wi-Fi y todas esas cosas chulas que le agregan a la cámara, gasta mucha, mucha batería. Así que ahora mismo voy a cambiar esta, ya me quedé seco. Este es de los míos. Fotógrafo Steve. ¿Por qué usas Nikon? A ver, a ver, a ver. Porque me gustan estéticamente. Más que nada por eso en realidad. ¿La estética de la cámara, la forma? Claro, porque cuando recién me la compré no cachaba tanto de cámara. Me fui por la estética igual. Es una 3200, ¿cierto? Sí, yo partí con la misma. Pero mírame aquí. Sonista totalmente. Ya van a quedar obsoletas las Nikon, sobre todo. Las Canon quizás les cueste más. Pero según yo, las Sony desde ya están dejando la cara. Conozco fotógrafos que usan video, para hacer video usan Canon. Pero cuando tienen que hacer fotos en matrimonio, tienen sus Nikon guardaditas ahí. Su joya. Te tengo una pura palabra para eso. ¿Qué? FUJI. ¿Qué pasa con la Junji? ¿Has probado alguna FUJI? No. Pero hay un weón que usa FUJI. Lo vi en la junta Highlights. Y... Muy, muy, muy caras. ¿Hasta cuánto te permite elevar el ISO cuando usas la Canon? Eh... 3200 más o menos. ¿Teníamos que sacar 100% el ruido? Si le empezáis a levantar mucho la sombra, le moví un poco los negros. Aparece ruido. Sale... ¡Cállate! Ahí sordo mirando la foto. Pero yo vengo de una cámara que... Sí. Llegaba a los 400 y ya, güan, tenía el mismo concierto, güan. Sacaba fotos de tarde y ya me salían con ruido. Hizo 100 y me salía ruido. En JPG con reducción de ruido y ya tenía ruido. Eh, de hecho, sí. No, pero yo creo que esa cámara, sí. Esa, 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 esa en especial estaba mala. Muy hecha pita. Mi primera cámara sale mal. Exacto. Bueno, yo en la A7 Full Frame Mark I. Llego a ISO 6400 sin problema. He hecho fotos hasta en ISO 10.000. Y es recuperable totalmente con Lightroom. O sea, el ISO 10.000. Ahí está la foto. Aquí está la foto. Y yo, la verdad, no sabía cómo usar mucho el Lightroom en esa altura. Así como a la altura de Santa Lucía o de San Cristóbal. Obviamente, ahora ya sé utilizar la barra de reducción de ruido. Y podría ser un trabajo mucho mejor. ¿Cómo, Adelja? ¿Tú tienes la A7 S? Yo siempre la dejo en automático en ISO y me la estira como a 5.000, 8.000. Si pueden seguir a Nambo en su Instagram, se darán cuenta de que ya hace un montón de depth of field. Hashtag DOF. 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 ¿De qué se trata esto? Que no cuenta el mismo. No, la verdad no sé. Ya, yo lo cuento. Se trata de depth of field. En español, profundidad de campo. Se trata de obtener la menor profundidad de campo posible. Boque, desde el foco de fondo. Ya sea acercándote o con un lente muy, muy luminoso. Como este, que es un Sigma 16 milímetros 1.4. ¿Ven esas pestañas? ¿Ven esas profundidad de campo? Muy poca profundidad de campo. Y tú, compañero uniconista, ¿hasta cuánto ISO te permite llegar en condiciones de baja luz? 800 ya difíciles. ¿Difiezas a sufrir la 3.200? Sí. Ahora voy a hacer un... una foto top. ¿No? Bueno. Yeah. Saca tu cámara de mi foto. El resultado. Full. ¿Tienes algunos secretos para hacer este estilo de fotografía? Yo siempre me enfoco como en cosas que tengan agua, textura o brillo. Como para darle cierta mística a la foto. Ponte tú las tapas de la calle, justo después de un día lluvioso. Bacán porque tienen zonas de concreto y unas partes metálicas. Y esta profundidad de campo hace que generen una cosa... Uh, uh, lala. Vamos a hacer la prueba de ISO. Vamos a hacer un levitate porque se necesita una velocidad muy rápida. Y hay que compensar con el ISO. Para lograr un levitate en condiciones de escasa luz, es necesario tener una velocidad de disparador bastante rápida. Aproximadamente 1.400, 1.800. El problema de esto es que se oscurece demasiado la imagen y uno está forzado a elevar el ISO. Yo voy a hacer la misma foto que el Nemo. Esto va a estar interesante. Nemo, ¿cuánto ocupaste de ISO? 12.000. Chao. Ya yo voy a hacer la misma foto. ¿Y tú quién le te ocupas? Un Tokina 11.16. Un clásico. ¿Tú qué lente utilizas ahora? Un 14mm 2.8. Rigolino Roquinón alias Zambian. Los dos lentes son prácticamente súper parecidos. Ultra gran angulares de apertura grande 2.8. Vamos a ver cómo resulta este reto. ¿Qué dijiste no lo vayas a hacer a 20.000? ¿Te escuché bien? No, porque puedo hacerla con menos. Iba a quedar igual, igual de buena. Pero esto se trata de probar ISO, ¿no? Parte en ambos. Ahora tú de nuevo, ¿a cuánto voy a subir el ISO ahora? No lo puedo subir más, ya estoy hecho pico. Terri fue el reto más corto de la vida. 12.800 y voy a ir a la puta, weón. Con 12.800 y está hecha verga, weón. ¿12.800 de ISO? Y está hecha pico. Mira, mira, mira ese weón. La saqué en 20.000, esta. ¿Y hasta dónde puede llegar? A ver, la voy a sacar en 12.400. A ver, ¿cuánto? 102.400. Y yo con 12.800 y mira, weón. Es más hecha pico que la tuya. ¿Has tenido la oportunidad de usar el visor electrónico de Sony? No, la verdad no. Ahora lo voy a usar el del Nemo. Casi nunca lo uso, pero es mejor el electrónico porque me sale toda la configuración aquí. Entonces puedo hacer ver el ISO, ver la velocidad y hasta se ve el Live View. Es como va a salir la foto. En cambio, el que no es electrónico, tienes que ver la... ¿Cómo se llama la rayita de la exposición? El exposímetro. El exposímetro. El fotómetro. En cambio, aquí te sale la imagen tal cual. ¿Cómo va a salir? En el fondo, lo que uno obtiene a través del visor electrónico es una imagen tal cual va a salir la foto. Al contrario del visor analógico, donde uno tiene que esperar a que salga la foto. Esto para la gente que hace fotografía nocturna es muy bueno. Tenemos exactamente en el visor y en la pantalla grande un resultado instantáneo. Antes de hacer la foto incluso. Si no te gusta la foto, no la tomas. Pero ya sabes cómo va a salir. Mira, ese es un visor electrónico. Sale tal cual va a salir. Mira, baja el ISO. Subiendo el ISO, bajando el ISO. Tienes una imagen tal cual va a salir la foto. Tal cual esa pantaguita. Así que para aquellos que hacen una fotografía más surrealista, nocturna, con tonos bastante extraños. Y quieren ver en cámara cómo les va a quedar la foto, les recomiendo una mirrorless. Sony, Canon, mirrorless, reflex. Mirrorless, la tecnología. Y la verdad es que sí, me quiero cambiar. Pero lo mismo que dijo Dylan. Él prefiere Nikon por la estética de la cámara. Yo me iría a Sony por... Es que es más liviana andar con 3 kilos en la mano ahí. Especialmente estoy en un evento, en un matrimonio, uno sucede. Algún contra que quizás yo he tenido personalmente, es que en algunos eventos la gente siempre va a mirarte como que si tienes una cámara pequeña no eres profesional. Que si tienes pocos botones no eres profesional. Siempre van a ver al que tiene con el lente más gigante, con la cámara más grande, con el battery grip puesto. Como que es más profesional y esa es una estupidez. Me han prácticamente echado de eventos donde estoy con licencia. ¿Por qué? Porque tengo una cámara pequeña y creen que soy un turista o un invitado más. En cambio a la gente con este lente gigante no le dicen nada. Es un prejuicio estúpido. Porque al final la cámara no va a ser la persona o el fotógrafo. Como las típicas que se compran una cámara, una T3 por partir con un 50 milímetros y le hacen fotos a la amiga y la weá y me dice, oye weón, me vale la pena invertir por un 50, 1, 4. ¿Por qué invertir 300 lucas en pedazo de lente cuando no sabe ni manejar la cámara? Entonces al final la cámara no va a ser el fotógrafo. Al final el fotógrafo es quien es el que maneja la cámara, por algo está el modo manual. Si es por eso la pongo en automático y me compro una cámara cualquiera. De hecho sería bastante interesante que en el próximo video hiciéramos entrevista a amigos fotógrafos a ver si de verdad saben utilizar sus cámaras. Sería bueno eso. De que al próximo video estudio toda la cámara. ¿Qué es prioridad de apertura? Prioriza la apertura del lente. Para que la foto salga bien expuesta. Eso. ¿Cuál es la más prioridad de apertura? Prioridad de velocidad. 7 promedio, 7. Yo partí con una Kodak semi profesional y les prometo que con esa cámara pueden lograr impresionantes fotografías. Con cualquier Sony semi profesional tienen apertura 2.8. Y si bien no pueden lograr una gran profundidad de campo por el tamaño del sensor pequeño, puedes utilizarla por un montón de otras cosas. Por ejemplo, fotografía paisaje, fotografía estilo macro, fotografía estilo Depo-Feel. Es muy sencillo hacerlas. Claro que debes saber utilizar los parámetros de tu cámara, sea cual sea la cámara. Un protip de fotografía nocturna, de a mí para ustedes. Esos de los luminosos es prácticamente tener como un softbox en la calle. Hasta el pico. ¿Qué es modelo? ¿Qué es para ti? Pongan simplemente a su modelo, yo, aquí, y podrán hacer fotos bastante bien iluminadas sin tener que elevar el ISO. Nice. ¿Qué cámara estás ahora? Creo la 70D. Se me siento obeso, así como que está bien. ¿Obeso? ¡Obeso! Otra ventaja de las Miroles es que puedes hacer esto. Boom. Nice. Se prendió esto, ¿para dónde vamos? No hay apartamento. Los voy a violar a la gente. Te gustaría. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la morgue. ¿Qué va al pico ese viejo después de la cierta? Todo en el diciembre. Muy buen documental sobre Sony, bro. TusTER coioned... Claras de la Sílho. No hay apartamento.